Sí, la verdad que las semanas de entrenamiento siempre son productivas y bastante intensas. No hay queja por esa parte para nada de los chicos. La verdad que es raro esta semana porque al tener un partido de entre semana también, venir del martes del partido de liga, se hace un poco diferente la planificación y el programa de entrenamiento semanal. Pero sí que les veo muy bien, más que con ganas, que sí que siempre las tienen. Pues yo creo que ahora mismo, y a pesar de lo que diga la clasificación, yo creo que estamos en el mejor momento de todos desde que empezó la temporada, no la pretemporada. Y bueno, esperando a que ratificar estas palabras mías en los sucesivos partidos. Mi análisis es ese, no ya del día a día de los entrenamientos, sino que incluso por lo acontecido en el partido va más allá de un resultado, mi valoración y mi análisis, sino que creo que el otro día, por ejemplo, creo que jugamos la mejor primera parte de lo que va de temporada. El problema está en que nos quedamos al final con cuál fue el resultado. Y la pena es hacer 80 minutos muy buenos y lo mismo que nos ocurrió, por ejemplo, en Llanes, echar todo el trabajo realizado durante gran parte del partido en apenas 10 minutos. Eso es algo que tendremos que corregir, propio de la inmadurez competitiva que tenemos por la edad y por la personalidad de los chicos y tenemos que seguir insistiendo en eso y ser capaces de madurar lo más rápidamente posible por el bien de los chavales y por el bien del equipo. ¿Y te carga lo mismo de qué clase partido esperas contra el tuyo? Pues un partido a nivel táctico muy rico, porque creo que tiene un gran entrenador, proponen cosas a nivel futbolísticas, tanto en inicio de juego como en el tipo de presión, creo que quiere darle un trato al balón y no se basan en un único registro futbolístico, por lo tanto, pues yo creo que será divertido, porque esos partidos así tan abiertos y tan ricos, pues tendremos que pensar y darle un poco vuelta al coco de cómo gestionarlo, del plan de partido que hacer en función del rival, ellos en función de nosotros y nosotros en función de ellos, siempre conservando nuestra identidad, pero espero que sea un partido muy similar a lo visto frente al Caudal, a lo visto frente al Angreo B, porque es un equipo que trata de proponer a partir del balón y entonces yo creo que dará lugar a un buen partido seguro.